Y vamos a hablar con Luis Escarpato, entonces, aquí en esta cena. Bueno, felicitaciones por la organización y también por el día en sí, ¿no? Bueno, buenas noches, sí, la verdad que sí. Bastante éxito, como todos los años. Veo que la gente responde. Y bueno, hoy nos venimos a desahogar, porque el día es mañana, pero para estar más tranquilos lo festejamos el 23 de la noche. Bueno, pero seguramente a las cero horas van a estar acá. Sí, sí, sin ninguna duda, creo que más tarde también. Pero bueno, la idea era, como todos los años, estar juntos, porque yo pienso que es como un desahogo. Veo que la gente siempre al principio cuesta empezar a ver si viene gente, no viene gente, pero después, en último momento, andamos a la corrida. Pero gracias a Dios, todo bien. Bueno, y hay mucha gente que ha trabajado, gente que ha colaborado en distintos aspectos, ¿no, Luis? Bueno, la idea fue que en otros años sobraban los premios. Entonces, se ocurrió una idea de proponer que especialmente a los comercios, a los mismos talleristas o compañeros que somos, digamos, como es que se puede relacionar colegas, ¿cierto? Se le propuso que en vez de traer para sorteo, digamos, traer algún elemento no perecedero. Y la gente le encantó y respondió, y por eso tenemos una mesa llena para instituciones que necesitan. Puede ser hogar de anciano, patronato y alguna otra institución. O sea, vamos a ser un poco solidarios. Creo que nos vamos a sentir muy felices y muy contentos. Seguramente, ¿no? Muy buena idea. Así que también dobles felicitaciones. Bueno, lo que quieras agregar, hoy debe estar alguno de los mecánicos más antiguos aquí, disfrutando de esta cena, ¿no, Luis? Sí, la verdad que sí, porque hay... No son, digamos, oriundo de acá, que hace, digamos, en la década del 50 han venido. Entonces, bueno, uno todos los años va recordando a fulano y, bueno, hay dos o tres que son jóvenes con mucha edad. Eso es lindo porque a veces uno cuando se sienta con ellos es lindo escucharlo porque las cosas que hoy en día uno escucha en esa época con la tecnología que tenemos hoy da mucho que pensar cómo podían hacer las cosas en esa época. ¿Nos podemos mencionar quiénes son esos más antiguos, los mecánicos más antiguos? ¿Cómo? ¿Nos podemos mencionar quiénes son los...? Sí, sí, por ejemplo está el señor Ricardo Cartotto, el señor Gatti, que en su época hacía perforaciones, incluso esta noche se le va a entregar un diploma, un presente. Sí, está Gaitán. Es un orgullo tener a esa gente con nosotros y están muy contentos, lo veo muy felices. Bueno, te agradezco Luis, muy amable y cuando, cambiando un poquito de tema, dejando un poquito de lado a los mecánicos y afines, ¿cuándo hay algo aquí en la sociedad italiana en la prestigiosa entidad? Bueno, si Dios quiere tenemos pensado para abrir. Así que vamos a ver, si iniciamos... ¿Alguna comida? ¿Alguna comida, digo? Sí, sí, sí. Porque si ese respeta a otras actividades, bueno, no es una cosa del otro mundo, pero por lo menos nos vamos manteniendo. Y esto también es una gran ayuda, esto también es una obra de beneficencia para la institución. Claro. Que por eso estamos, hacemos doble o triple finalidades. Que, bueno, habrá que trabajar y hasta donde se puede, pero lo vamos a hacer con mucho orgullo. Seguramente, es verdadero ejemplo. Gracias Luis, muy amable y mucha suerte. No, gracias a ustedes y como todos los años y, bueno, un enorme saludo a todo el día de los colegas, de los automotrices, mecánicos y los que no han podido venir por distintas causas, pero saludos para todos. Gracias.